Feliz de estar viva, Alejandra Guzmán cumple 52 años junto a sus papás. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Famosos Virales. Definitivamente la rockera ha pasado por todo, y aún así ella sigue luchando en pie y como si nada. Recientemente, cuando Alejandra Guzmán pensó que ya la había librado de absolutamente todo, el 4 de enero tuvo que entrar nuevamente a cirugía para drenarle esa masa que tenía desde la primera vez que fue intervenida. La rockera celebró su cumpleaños en medio de todo el mundo. Ella invitó a familiares, amigos, periodistas, fanáticos, ella hizo una tremenda pachanga. Obviamente su mamá Silvia Pinal estuvo bien presente, al igual que su papá Enrique Guzmán. La Guzmán tuvo la suerte de cantar, bailar, echar pachanga con absolutamente todos, hasta sus amigos que porque están en el mismo medio que ella, no los puede ver con frecuencia, pero esta vez hicieron la excepción para festejar su cumpleaños número 52. Su padre, Enrique Guzmán, cantó con ella la canción de la plaga, esa canción de antaño que cantaron por primera vez juntos cuando Alejandra tenía tan solo veintitantos años de edad. Recientemente en una entrevista para el programa Al Rojo Vivo, Alejandra Guzmán dio todos los detalles sobre su última cirugía y cómo es que la pasó. Como muchos recordaremos, Alejandra Guzmán hace ya más de una década fue intervenida debido a que unos cirujanos le metieron una sustancia en los glúteos que definitivamente no era la correcta. Este material bastante tóxico se solidificó y déjame decirte que en las propias palabras de Alejandra Guzmán, ella mencionó que salió como del tamaño de una gran hamburguesa. Si estás comiendo o cenando, perdón, pero así lo dijo ella. Desde entonces Alejandra Guzmán cuenta que se ha tenido que someter a una infinidad de intervenciones y en sus propias palabras dice que ya hasta perdió la cuenta. A pesar de estar cuidando bastante bien de su salud, Alejandra Guzmán no nos deja solos, ya que ella se la pasa siempre en su Instagram, tratando de establecer contacto con sus fanáticos. Y es que de hecho ella ya está lista para reaparecer como coach en el programa de Telemundo La Voz. Yo no sé ustedes, pero yo sí la extraño. En una entrevista con el programa Ventaneando, Alejandra Guzmán mencionó que ya está acostumbrada a sentir esos síntomas y que de hecho ya los reconoce muy bien, que ella se empieza a sentir poquito mal y dice Ah, ya sé de qué se trata. E inmediatamente va al médico. Y es que de hecho Alejandra Guzmán nos tiene bastante confianza, ya que subió una fotografía donde está en la cámara hiperbárica bastante sonriente. Y a mí me parece increíble que ella simplemente se deje ver así sin maquillaje y como si nada. Así como es ella. Y es que en medio de esa recuperación, su papá Enrique Guzmán la visitó de sorpresa. Así que Alejandra Guzmán no dudó en subir una fotografía posando junto a él. Con quien definitivamente no ha tenido nada de acercamiento y parece estar en un silencio total con ella, es con su hija Frida Sofía. Y es que desde el 2019 vemos que tienen unas pelitas bastante constantes. Hay que recordar que Frida Sofía acusó a su propia madre de haberle robado el novio. ¿Se imaginan? Mientras tanto Frida Sofía no ha mencionado absolutamente nada sobre el estado de salud de su madre. Y simplemente se queda callada sobre ese tema en redes sociales. Esto fue Famosos Virales. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios cuál es tu canción favorita de Alejandra Guzmán. No olvides darle me gusta a nuestra página en Facebook. Nos vemos muy pronto. Bye.